Una selección con lo mejor del béisbol nacional, incluyendo los peloteros que juegan en las grandes ligas y los mejores prospectos de la AAA, se está preparando para participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Veracruz, México. A partir del próximo sábado, Julián Navarrete nos cuenta la historia de este equipo que lideran los Big Leaguers. La selección nicaragüense de béisbol se prepara para los Juegos Centroamericanos y del Caribe en México. El grupo incluye al talento pinolero en equipos y sucursales de grandes ligas. Wilton López tiene seis años en las ligas mayores. El relevista leonés jugó la última temporada con los Rockies de Colorado. Yo siempre, cuando yo estoy trabajando o voy a jugar pelota, yo voy positivo a estar al 100%, como dice, hacer mi trabajo y también hacer el trabajo como representante Nicaragua. Nosotros clasificar, después como dice, a estar fuera de lesiones y el señor puede que lo dé fuerza. Pasar la primera ronda, hacemos la segunda ronda, hacemos la tercera ronda, a lo que vayamos. Entonces, como dice, nosotros lo vamos a ir hasta el final a ver si sacamos la medalla de oro. No todas son buenas noticias. La selección sufrió bajas de último minuto. Eber Cabrera y Erasmo Ramírez. Wilton López será el lanzador número uno ante la ausencia de Ramírez. López actualmente es agente libre y no tiene equipo. Lanzar con la selección le permitirá proyectarse. Yo no voy a jugar en Grandes Ligas cuando ya no pueda, que mi brazo, como diga, ya no puedo tirar duro hasta donde yo pueda. Entonces, pero ahorita como me siento bien, yo sé que yo voy a regresar a Grandes Ligas. Y como dice, primeramente Dios, pues que no esté lesionado y yo sé que lo voy a subir. Chesler Kutber es el bateador más fuerte en la alineación nacional. Todo el mundo está contento para estar aquí, solo es un club para representar al país. Creo que tenemos todos un equipo completo. Yo creo que tenemos buen picheo y la defensa está bien y también el bateador. Kutber es el nicaragüense mejor valorado por un equipo de Grandes Ligas. Los Reales de Kansas City pagaron 1.35 millones de dólares en 2009 para contratar al prospecto costeño. Yo vine aquí a trabajar duro y ponerme ready para ir a print training, tener buen print training y que ellos deciden qué van a hacer conmigo. Nemesio Porras es el presidente de la Federación de Béisbol. A él le toca juntar a los talentosos peloteros. Estoy seguro y convencido de que nosotros vamos allá, no vamos a competir. Vamos en primer lugar a clasificar para los panamericanos y en segundo lugar a buscar cómo ganar la medalla de oro. La selección nicaragüense jugará contra varias potencias del béisbol. Con esfuerzo, con organizado este espectáculo. Cuba, República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico y Panamá serán los rivales más difíciles. Tenemos un buen mánager. Para comenzar, es el mánager más ganador en la historia de Nicaragua. Ya ganó medallas en este tipo de torneo. Tenemos un buen cuerpo técnico, buena defensa. El bateo también es bueno y nuestro picheo siempre ha sido lo que nos ha sacado a flote en todos los torneos. Noel Areas es el mánager de la tropa nicaragüense. El veterano dirigente será el encargado de acomodar a las estrellas dentro del terreno de juego. Sí es cierto que algunos peloteros no los vamos a tener, pero aquí hay peloteros también que pueden hacer su trabajo en el momento oportuno. Esta es una gran selección sin duda alguna. Yo creo que ni el periodista ni nadie puede quejarse o puede contradecir lo contrario. Aquí está lo mejor de este país. Hace dos años, una selección similar participó sin éxito en el Clásico Mundial de Béisbol en Panamá. Yannior Montes fue el receptor de ese equipo. Siempre salgo a dar lo mejor de mí. Ya el que sea titular, eso no está en mis manos, sino en manos de los entrenadores. Al final ellos son los que van a determinar quién va a ser el titular, pero sea yo o sea Luani o el que esté ahí, y mi meta es conformar el equipo y cuando a mí me den el chance, tratar de hacer mi trabajo digno para la representación del país. Montes es el cuarto pelotero del Bóer en la selección. Hilton Calderón es el jardinero derecho del equipo capitalino. El béisbol atraviesa un excelente momento. En julio, una selección infantil consiguió la primera medalla de oro en el Torneo Panamericano de México. Actualmente, la selección sub-21 participa en el Mundial de Béisbol en Taiwán. Lo único que tratamos es de que nuestro deporte se mueva, de que nuestro deporte siga siendo lo que ha sido durante todos estos años, el deporte rey en Nicaragua. Jorge Luis Avellán fue un reconocido jugador de los indios del Bóer y la selección nacional. Avellán es el manager de la selección sub-21 en China. El béisbol ha alcanzado un nivel y una madurez muy significativa. Tanto las ligas menores, vos ves, las ligas infantiles en los últimos cuatro años han logrado un gran desarrollo. Y ya no se diga, pues también en estas categorías un poquito más superiores. Braulio Silva es un prospecto nacional con mucho futuro. Nosotros tenemos un meta positiva. Nosotros no estamos pensando en ganar un tercer lugar ni un segundo lugar. Estamos en un meta positiva y a traer más de oro para nuestro país. A partir del 15 de noviembre, el béisbol nacional escribirá un capítulo más de su historia.